No es la primera vez que se mete con su ex, es horrible, espero que vean que no soy la pinche loca, ya saben por qué soy así. Tras soltarse el rumor de que Alejandra Guzmán de 51 años, sostenía una relación con el ex novio de su hija Frida Sofía de 27, el modelo Cristian Estrada, hablamos con la joven, quien entre lágrimas nos contó que tristemente todo lo que se ha dicho es cierto. Frida, sorprendidos con las fotos de tu mamá y tu ex novio, ¿qué pasó? Verlos juntos no es nada nuevo para mí, yo ya lo sabía, y aunque con mi mamá no tengo comunicación, desde hace meses por esta y otras cosas, me dolió muchísimo que se destapara esta situación. ¿Alguna vez criticaste a tu tía Silvia Pásquez por haberle quitado el novio a tu abuela? ¿Crees que se están repitiendo patrones en tu familia? ¿Verdad que sí? Cuando dije eso, a mí me odiaron en las redes, me decían que estaba loca, que los trapitos sucios se lavan en casa, pero tenías razón. ¿Qué situación tan fuerte para ti? Y no es la más fuerte, así que imagínate, pero poco a poco lo iré sacando porque es mi terapia. ¿Por eso te desahogas en las redes sociales? Claro, uso las redes sociales para desahogarme porque me parece increíble que hable más con mis seguidores que con mi propia madre. Pero también te critican mucho. Muchas personas en las redes sociales me piden que les diga las cosas en su cara en vez de exhibirlo en Instagram. Pero ahorita con lo que está pasando con mi mamá, ¿cómo le hago? Si no la veo ni me llama. Hace poco fue su cumpleaños, ¿ese día tampoco se vieron? No, pasó su cumpleaños 9 de febrero en Nueva York con Christian y los hermanos de él, que son sus vesturistas. Lo peor es que cuando ella viene a Miami no me habla, pero eso sí, ante cámaras dice, le mando besos. Justo ahora que hablas de su cumpleaños, ¿es cierto que tu ex Christian hasta mariachis le llevó? Es cierto, yo me enteré por alguien cercano a mi madre, imagínate cómo me quedé. Me dicen que hay un video de ellos bailando juntos y no lo he querido ver porque esta situación me duele en el corazón. ¿Christian ha sido el motivo por el cual estás distanciada de tu mamá? Voy a dejar algo claro, no le voy a dar importancia a este asqueroso, refiriéndose a Christian. Lo que él tiene con mi mamá no es lo que me tiene separada de ella, esto simplemente me va a alejar más de mi madre. ¿Estás yendo a terapia para superar el vacío que ha dejado tu mamá? A la fecha voy al psicólogo y la verdad es que él fue quien me dijo que me desahogara. ¿Extrañas a tu mamá? Sí la extraño y no sé qué decirte. Me da lástima por ellos, me duele mi corazón, pero también le doy gracias a Dios porque está sacando todo y la gente está viendo que no soy la pinche loca. Ya saben por qué soy así. Yo quisiera abrazar a mi madre y quererla, pero me ha hecho tanto daño que se ha vuelto tóxica, concluyó. Si quieres mantenerte informado de todo lo concerniente al mundo del espectáculo, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.